Cada 15 días, César Gabriel nos explica el uso correcto del español, así como te lo cuento, César. Muy buenos días a todos. El día de hoy quiero aprovechar el momento religioso que conmemoran muchos fieles, San Judas Tadeo, mejor identificado como San Juditas, a quien cada 28 de mes sus fieles le llevan todo tipo de ofrendas para agradecerle distintos motivos, pues le llaman el santo de las causas difíciles. Por eso, para muchos es simplemente su Dios. Y es en este último concepto en el que me detendré ahora para mostrarte, si es que no lo sabías, cómo se escribe. La sugerencia de la fundeo es bastante clara. Cuando estamos hablando de Dios como nombre propio, es decir, como protagonista de lo que estamos diciendo, tendríamos que escribirlo con mayúscula inicial. De lo contrario, cuando es nombre común, es decir, si actúa como acompañante de algo o alguien que estamos señalando, tendrá que ir con minúscula. Aquí los ejemplos. Hay muchas personas que cada 28 de octubre van a honrar a su Dios. Ahí vemos a Dios como protagonista de la oración. Por lo tanto, se escribe con mayúscula inicial. Otro ejemplo. Ese muchacho se cree un Dios. En este caso, vemos a Dios acompañando al protagonista de la oración, muchacho. Entonces, Dios va con minúscula. Y si no te sigue quedando claro, a continuación un ejemplo en común para tu mejor comprensión. Tú eres mi mejor Dios. Aunque el tú es el protagonista de la oración, Dios debe de ir con minúscula inicial, ya que está hablando de la divinidad que representa ese Dios. Y en el ejemplo, tú eres como un Dios, si nos damos cuenta, ese un deja claro que no se refiere a la divinidad, sino al poder que representa cualquier Dios. Por lo tanto, va en minúscula. Y una acotación que me gustaría hacer, ya que estamos en la línea religiosa, es la de iglesia. Va con mayúscula cuando hablamos de esta como institución. Y cuando nos referimos al lugar donde se reza, iría en minúscula. Temas complejos, pero poco a poco se irán aclarando según los practiques. No dudes en mandarme un correo electrónico y darte de alta en las redes sociales. Me despido. Yo soy César Gabriel. Así como te lo cuento. Hasta ahora. Yo soy César Gabriel. Así como te lo cuento.